Cuando es tiempo de decidir es el momento de reflexionar y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción por eso Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos para reflexionar sobre lo que les importa su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación esto que se llama la cosa vostra Bienvenidos a este espacio de reflexión que denominamos la cosa vostra manual para indecisos he escuchado estos días que a varias personas decir que gane quien gane va a haber muy pocos cambios va a seguir todo igual, un poco mejor no estoy de acuerdo con eso y previo al inicio de la comparación que voy a hacer de ambos proyectos quiero decir por qué yo creo que el Frente Amplio son dos proyectos muy distintos son dos proyectos históricos distintos el Frente Amplio tiene un proyecto de país productivo con redistribución e inclusión social y la coalición republicana tiene un proyecto basado más en el capital financiero en el fundamentalismo del mercado cree en el éxito personal económico basado en la voluntad y además cree que no puede haber desarrollo económico conjuntamente, simultáneamente con la redistribución este es uno de los puntos esenciales de diferencia entre los dos proyectos históricos por lo tanto, acá se va a dirimir en los comicios cuál de los dos proyectos va a regir los destinos del país los próximos cinco años y son muy distintos vamos a verlo en los hechos más que en las palabras que yo digo vamos a empezar a analizar y a comparar primero la gestión social después la gestión económica después la gestión de la inseguridad pública después la gestión sobre los derechos humanos y sobre otras cosas esperamos poder llegar con esta comparación antes de las elecciones en la gestión económica bueno, el Frente Amplio recibió en el 2005 un millón trescientos mil pobres un millón trescientos mil pobres es decir, el 39,9% de la población el 40% casi de la población en la pobreza acuérdense acuérdense de las ollas populares por doquier de la mendicidad por todos lados digo, todo eso que lo hemos olvidado en parte en parte fue lo que recibió el Frente Amplio y el millón trescientos mil pobres sacó de la pobreza a un millón de uruguayos a un millón que pasaron parte a las capas medias a integrar la clase media y parte a estar fuera de la pobreza ese millón trescientos mil lo recibe el gobierno de la calle Po y aumenta a trescientos cincuenta mil pobres es decir, hay cincuenta mil pobres más es decir, hay ocho coma ocho por ciento de pobreza que recibe la coalición republicana y hoy está en el diez coma uno que son precisamente los cincuenta mil pobres más pese al rebote de la pandemia que en todo el mundo después de la post pandemia recuperó toda la pérdida económica y la pérdida de los niveles de pobreza y de desigualdad bueno, en Uruguay esto no se dio aumentó la pobreza y aumentó la pobreza y no estamos contando los veinticinco mil pesistas que aumentó cien mil veinticinco mil pesistas más de cuando en el dos mil veinte entrega el gobierno a la coalición veinticinco mil pesistas es decir, hay en este momento según el Instituto Cuesta Duarte hay quinientos cuarenta y ocho mil trabajadores que ganan menos de veinticinco mil pesos quinientos cuarenta y ocho mil es cierto que en un año hay tres mil menos que eso porque en el año anterior a la medición que fue este año había quinientos cincuenta y un mil bueno, ahora hay quinientos cuarenta y ocho mil prácticamente la misma cifra y eso también es otra herida social muy importante de este gobierno bueno, ni hablemos de la infantilización de la pobreza eso es realmente ya una herida muy difícil de cubrir la infantilización de la pobreza ha llegado a ser la más alta de América Latina después de la pandemia estamos en el 20,1 creo que es el porcentaje es decir, uno de cada cinco niños nacen en hogares pobres y si tomamos en cuenta el descenso de la natalidad va a haber mucho más porque es en los hogares pobres donde hay más hijos donde menos ha bajado la natalidad donde más ha bajado la natalidad es en las clases medias y en los hogares ricos o sea que este drama solo puede solucionarlo un gobierno que le dé prioridad a lo social y bueno tenemos que comparar las gestiones y ver fíjense que UNICEF hizo un estudio de cuarenta países de ingresos medios y medios altos entre ellos incluye Uruguay Uruguay está entre los cuatro últimos países en el estudio de UNICEF está en el lugar treinta y siete de los cuarenta países eso da una idea de lo que ha sido el descalabro social de la gestión de este gobierno en esa materia en otras puede haber tenido dos éxitos y los vamos a decir pero en materia de pobreza en materia de gestión social no encuentro otra forma de decirlo admito que la pandemia hay que tenerla en cuenta sería desleal de mi parte no reconocer que la pandemia existió y que la pandemia aumentó la pobreza en el 2020 aumentó un 35% la pobreza plena pandemia y justificada más allá de discrepar con la política sobre pandemia del gobierno de la coalición yo creo que se hubieran podido salvar cuatro mil vidas de las siete mil quinientas que murieron simplemente aceptando el plan del Frente Amplio que costaba solo 200 millones de dólares cuando le dejó 18 mil millones de dólares en caja y se podían haber salvado cuatro meses pero ese es otro tema que ya analizaremos cuando llegue el momento acá lo importante es decir que la pandemia la tomamos en consideración para el año 20 y para el año 21 pero no la podemos tomar en consideración para el año 22 y 23 porque si bien 35% aumentó la pobreza durante la pandemia 35% no en global sino comparado al 8,8% el 35% de eso da el 10,1 que son las cifras oficiales si bien después de la pandemia todos los países recuperaron el desarrollo económico perdido y aumentaron eliminaron parte de la pobreza acá no acá subió la pobreza 50.000 pobres más digo no se justifica con el desarrollo económico ¿por qué pasa todo esto? y bueno por lo que decimos al principio son dos modelos distintos uno está con la inclusión social está con el cree en el desarrollo económico pero con redistribución equitativa y el otro proyecto no cree en eso el otro proyecto cree que primero el desarrollo económico y después la redistribución que nunca llega como nunca llega el derrame o bueno entonces en materia de pobreza es una calamidad podía haber sido atenuada por el desempleo pero el desempleo tampoco se redujo el desempleo incluso aumentó muy poco dos décimas hay que reconocerle a este gobierno que no aumentó el desempleo solo lo aumentó dos décimas pero prometió terminar con el desempleo y eso no lo cumplió y eso hubiera sido muy importante no se olviden que el Frente Amplio le entrega 350.000 nuevos puestos de trabajo es decir recibe en el 2005 un desempleo del 11% de la población y crea es decir son 210.000 desempleados los que reciben y crea 350.000 puestos de trabajo más claro es cierto y hay que reconocerlo que en el último año en 2019 pierde 70.000 puestos de trabajo pero igual así le entrega al gobierno de la coalición 280.000 nuevos empleos ¿y qué pasó con todo eso? no aumentó el empleo prometieron que iba a aumentar el empleo y el empleo no aumentó incluso diríamos que se redujo una décima pero bueno efectivamente hablemos que el desempleo es el mismo en este momento pero pasemos a otros los niveles de la comparación la desigualdad estamos hablando de gestión social la desigualdad es frente amplio en 15 años reconocido por la CEPAL por las Naciones Unidas en 15 años se transformó en el país menos desigual de América Latina fue en 15 años cambió radicalmente la situación y bueno los índices Gini que valoran y miden la desigualdad son clarísimos con un un índice Gini que recibió el frente amplio de 46 lo bajó a 38 y hoy la desigualdad no solo no ha disminuido sino que ha crecido dos décimas pero ha crecido y el índice Gini mover una décima es casi imposible después cuesta muchísimo mover una décima bueno acá se movieron en estos cuatro años en medio de gobierno once décimas de desigualdad podemos ver otro aspecto de la gestión social el salario real por ejemplo que es muy importante durante 40 meses disminuyeron el salario social el frente amplio cuidó el salario social como su una joya y lo entrega laudado lo entrega protegido bueno durante 40 meses y ojo la pandemia no duró 40 meses la pandemia duró la mitad 20 meses o sea que no podemos echarle la culpa a la reducción del salario real a la pandemia esos 40 meses hicieron perder a los trabajadores 7.440 millones de dólares yo me pregunto donde están donde están porque no se dedicaron a bajar el déficit fiscal el déficit fiscal es el mismo déficit fiscal que les entregó el frente amplio lo analizaremos cuando veamos la gestión económica de ambos proyectos pero acá hubo una licuación mi ley lo hizo mejor porque agarró la licuadora y terminó con el salario real pero terminó también con el atraso fiscal lo dejó al cero es decir en una forma impiadosa en una forma inmisericorde con la sociedad pero lo hizo pero acá no se redujo el déficit fiscal y si se redujeron más de 7.000 millones de dólares en atraso del salario real que comienza a recuperarse hace recién 16, 17 meses se recuperó pero y todo lo perdido anteriormente que hacemos con todo eso y como lo explicamos además la recuperación no accedió a las jubilaciones la jubilación no ha recuperado aún el salario real entonces no 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 le culpemos a la pandemia de todo veamos otro aspecto de de la gestión social comparativa veamos la capacidad de ingresos a los hogares la capacidad esa capacidad según el instituto de ciencias económicas de la UDELAR el 95% de la población uruguaya bajó su nivel de vida y solo un 5% lo aumentó bueno lo dice la facultad de economía hay estudios realizados sobre ello es cierto que la coalición republicana sostiene que es mentira que hay que ir a los índices distintos índices tengo acá algunos cuadros que podemos ver sobre bueno este cuadro por ejemplo indica que todos todos los niveles salvo los de 68 años aumentó la pobreza todos menos los de 65 años para arriba que ahí quedó la misma pobreza que recibieron pero el índice acá hay un gráfico de los tengo que poner los lentes de los quintiles en donde ellos dicen que no que el 0,8% aumentó la distribución del ingreso aumentó los quintiles pero es una trampa es una trampa es una falsificación ideológica porque el quintil 1 los quintiles para los que no lo saben es que el quintil 1 son el 20% de la población el 2 es el otro 20% el 3 es el otro 20% el 4 y el 5 es el último 20% más rico bueno el que aumentó enormemente es el quintil 5 el más importante de los 20.000 más beneficiados ojo que entre esos beneficiados hay unos que se beneficiaron muy poquito y otros muchísimos y entonces ¿qué hicieron? este gran promedio lo comparan con los otros quintiles que todos descendieron y obviamente la suma de todo da un 0,80% menos del 1% pero de todas maneras tengan en cuenta que el quintil 1 bajó 6 veces más que el quintil 5 y los quintiles 2 3 y 4 bajaron 5 veces más que el quintil 5 entonces esto es una trampa no lo podemos presentar así además en el análisis de los 15 años del gobierno frenteamplista las Naciones Unidas en su reporte sobre recursos humanos sobre desarrollo humano lo ubica al Uruguay en ese momento en el año 2019 lo ubica entre los 55 países más equitativos y más prósperos en el sentido de equilibrio de igualdades y todo eso de de todo el mundo en el 55 lugar veamos las cifras no tengo las cifras del año 24 sino las del año 23 retrocedimos tres lugares estamos según Naciones Unidas en el 58 lugar incluso da unas cifras este de que antes estábamos en el 0.821 y ahora retrocedimos al 0.809 es decir y eso lo dice Naciones Unidas no lo digo yo y en materia de inclusión social impresionante el desarrollo obtenido para Uruguay hasta el 2019 la propia Naciones Unidas nos coloca en primer lugar en América Latina superando a Chile que ocupaba el primer lugar antes nosotros ahora estamos ocupando el primer lugar digo para terminar la gestión la comparación social nos faltan muchas cosas como como los dos gobiernos frente a las capas medias como como hay que pasó en la educación con la salud con la vivienda todo eso lo veremos en el próximo en la próxima semana no nos da mucho el tiempo pero si quiero decir una cosa ustedes dirán bueno pero este hombre irán los que ya eligieron votar a la coalición está acusando al gobierno de rapacidad social está acusando de que son unos monstruos que y que ellos y que la izquierda son los grandes benefactores del pueblo yo no digo eso yo primero me manejo con cifras y con elementos oficiales que son públicas no creo personalmente que la ministra de economía Azucena Arbeleche sea esté contenta de la reducción brutal de el alimento de la desigualdad y la reducción de de los niveles que debieron bajarse de pobreza y que aumentaron deben estar muy tristes por eso el propio presidente debe estar muy enojado con estos resultados no creo que ellos quieran que haya más pobres al revés creo que quieren poner como éxito que no lo haya pero no son ellos los malinos acá no hay buenos y malos son las políticas las que se equivocan o no ellos eligieron una política que es neoliberal digo la sienten es decir cuando hablan del éxito económico personal cuando hablan de los maya oro creen en eso no es un invento ellos están de acuerdo con con las políticas de Montpelerin del neoliberalismo en 1948 lo han dicho con Hayek están aplicando eso ¿no? ahora hay toda una tendencia al ver las cifras a decir no, no nosotros somos socialdemócratas no somos neoliberales no somos liberales ni siquiera liberales el propio presidente de la república lo dijo en un reportaje que él se consideraba socialdemócrata bueno de socialdemócrata el proyecto de la coalición no tiene nada como no tiene nada de vallismo no tiene nada de bulsonismo no tiene nada del herrerismo Luis Alberto Herrera eso lo tengo muy muy claro si hay algún aliado testimonial que es el partido independiente que dirige Pablo Mieres que se considera socialdemócrata y era socialdemócrata y lo digo en pasado muy claramente si los fundadores de la socialdemocracia Bertin, Kaoski, Jean Lloré en sus tumbas pudieran ver lo que Pablo Mieres del partido independiente la alianza que hace con el neoliberalismo con la calle POU los eloquios a la calle POU y la denostación que hacen de la izquierda y del frente amplio se revolcarían en sus tumbas gracias por compartir este manual para indecisos que les propone el periodista Federico Fasano Mertens de camino a las elecciones nacionales para reflexionar y decidir sobre lo que importa la cosa vostra es